Gracias, presidente. Yo quiero pedirle que ponga a votación si podemos incluir un segundo debate. Y si no lo logramos pasar, presidente, que tenga usted a bien tenerlo para futuras agendas. Y después quiero hacer un comentario de una iniciativa de ley que está acá. Pero hoy quiero hablarles una vez más, colegas, de la reforma a la ley de tránsito. Son tres iniciativas, las 60-63, 61-22 y 63-22. La primera busca que la calcomanía de circulación o la tarjeta de circulación se pueda presentar de forma digital. Vean ustedes, colegas, no sé si ya se han empezado a dar cuenta que a muchos vecinos los está parando la policía. Y la calcomanía, perdón, la tarjeta de circulación que en nuestra época, o sea, hace tres, cuatro años, no tenía fecha de vencimiento. Hoy la tarjeta de circulación tiene fecha de vencimiento. Entonces tú enseñas tu fotocopia que la imprimiste el año pasado o antepasado, ahí mismo te van a decir, mire qué pena, pero la fecha de vencimiento. Yo ni sabía que existía la fecha de vencimiento. Esto se lo inventó la SAT, obviamente para ayudar a las municipalidades y a la PNC a cobrar más multas. Y entonces uno no la tiene y tiene que mandarla a traer a un lugar donde se la puedan imprimir. Y llega esa calcomanía ya apagada a donde está el puesto de registro, uno la enseña y lo dejan ir. Presidente, no podemos seguir nosotros creyendo que una fotocopia para presentarlo como tarjeta de circulación tiene más peso que una cosa o una foto o algún QR de forma digital. Eso sí es un atraso tremendo que esta iniciativa de ley lo puede subsanar. Es importante para estar del lado de los vecinos esta iniciativa de ley. Y luego hay otro artículo importante que se adicionó. Las policías municipales de tránsito no pueden poner puestos de cobro o de registro siguiendo el ejemplo que tiene la Municipalidad de Guatemala que anda poniendo puestos en la entrada al Atlántico, en la Guilar Batres, en la Roosevelt. Presidente, eso genera un tráfico terrible. Lo hace la Municipalidad de Misco, lo hace la Municipalidad de Villanueva, todo siguiendo el mal ejemplo que ha dado esta administración del señor Quiñones. Pero, Presidente, esta iniciativa también prohíbe que en rutas nacionales se pongan las municipalidades a ejercer estos puestos que ni siquiera son de control. Son puestos que lo que buscan es sacarle la plata a los vecinos. Que pongan sus puestos en otro lado, pero que no estorben a los que vienen en las rutas nacionales que ya suficiente tráfico es el que hay. También, Presidente, está el tema de que las multas deben de ser debidamente notificadas. No se vale que a usted lo paren y diría, uy, usted tiene una multa del año pasado, de hace tres, cinco meses, y usted ni siquiera sabe si lo notificaron. No sabe cuál fue esa multa. Y hoy están haciendo una gran inversión en cámaras, que se las ponen en la entrada, en cualquier hora, y ahí va foto, y va foto, y va foto, y va multa, y va multa, y va multa, que no se las notifican nunca. Que solo lo hacen para recibir dinero. Cuidemos, Presidente, no solo a los vecinos de la ciudad, de Guatemala, del municipio. Este señor, el alcalde de esta ciudad, del municipio de Guatemala, se gastó casi 160 millones de quetzales en poner semáforos inteligentes. Es decir, le van a tomar foto a todo. Y a usted le van a aparecer multas, fantasmas, y fantasmas, y fantasmas, no notificadas. Entonces, Presidente, si quieren poner multas por algún error que cometan los automovilistas, es perfecto, está muy bien, pero que la notifiquen. Que la notifiquen en un periodo menor de 60 días, que es lo que dice esta iniciativa de ley. Y, por supuesto, también se incluye la obligatoriedad al Estado, o al Gobierno Central, de notificar, perdón, de rotular los vehículos del Gobierno. Así que, Presidente, a mí me gustaría que en el punto 7, en el punto 7C, se incluya la discusión en segundo debate de las reformas de ley de tránsito del decreto 132.96. Y quisiera también, Presidente, que en esta instancia, revisáramos con cuidado... ¿Ese me perdió aquí? Ah, ya. El punto 6B, proyecto de decreto que dispone de reformas a la ley de cooperativas. Y lo que me preocupa de esa iniciativa es que habla de que las cooperativas pueden recibir depósitos a la vista. Y eso los convierte en intermediarios financieros por excelencia, es decir, en bancos. Pero no tienen ni los requisitos de capital que tienen los bancos, ni tienen, tampoco, Presidente, los controles que tiene la Superintendencia de Bancos sobre las cooperativas. Más allá de otros temas, que no es mi expertise, no me atrevo a opinar, pero en el tema financiero sí creo, compañeros diputados, que sí le estamos abriendo una puerta que puede terminar en problemas financieros del sistema, no sólo de las cooperativas, del sistema bancario y de la estabilidad que por años ha construido el sistema financiero nacional. Entonces, también me gustaría que lo discutieran en sus distintos bloques, que le pusieran coco a esa puerta que le estamos abriendo a las cooperativas de convertirse en intermediarios financieros al poder recibir depósitos a la venta. Eso es un tema bien complicado porque no va acompañado de una supervisión directa de la Super de Bancos y, como le digo, ni de los distintos requisitos de capital. Esos eran mis comentarios, Presidente, una propuesta que espero en su momento la someta usted a votación y que en ese punto 6, colegas, le pongan coco a esa parte de las cooperativas financieras de la que habla la iniciativa. Gracias, compañeros, Presidente. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.